a veces decidir el princeso dentro de una escena es complicado porque generalmente es el protagonista en el que la mujer se le insinúa y él sale corriendo con malentendidos pero resulta que la novela de skimichi pasó al revés mío quería una recompensa por todo el esfuerzo que había hecho hasta ahora y le dice vamos a hacerlo quiero intentar eso que llaman el kama sutra ahí makoto lo entendió ella le estaba pidiendo el delicioso y el muchacho estaba seguro de que hasta el momento ella lo meritaba lo merecía entonces tendría que aceptarlo y después de todo tampoco lo miraría como algo tan malo después de todo mío era una persona que se equiparaba con todos los aspectos y rasgos físicos que para él consideraba atractivos por eso él decidió aceptarlo decidió darle la oportunidad de ofrecerle su primera vez a ella y a él pero pasaría un pequeño detalle que si te interesa por favor acompáñame en este vídeo estoy seguro que el viejo mikael continuando la narración de la novela antes de que sea animada te dará unos cuantos datos que te van a encantar así que ponte cómodo jala una soda porque empecemos esta narración anteriormente toda la guerra había terminado finalmente makoto había logrado destelar a los demonios que estaban atacando la capital del reino de limia también había logrado desaparecer de la faz de la tierra toda la gran fortaleza en donde los demonios se ocultaban la cual determinaba la frontera entre ambos reinos humano y demoníaco lo logró con una flecha que simplemente devastó todo a su alrededor la explotó la destrozó la hizo verga al día siguiente el hombre tendría que retomar sus actividades como profesor utilizando la magia de teletransportación de neblinas que utilizaba tomoe para entrelazar los mundos aparece nuevamente en la ciudad de rosenberg allí duerme un par de horas chiqui después fue interrogado con brutalidad por parte de mío y tomoe para tratar de encontrar todos los detalles que ocurrieron mientras estos estaban en esta misión de conquista en la ciudad de kaleón al día siguiente makoto se lleva a dos personas primero dos horas de sueño y segundo a su compañero line y también a el ogro morflet ellos se encargarían de enfrentar a los últimos mutantes que quedaban en la ciudad fueron allá los encontraron encontraron que también las personas que estaban enfrentando a estos monstruos eran la élite de los soldados de la academia quienes supuestamente reflejaban el verdadero poder del estado el resultado pues sinceramente aguantaría más un minio no un guard que esos sujetos porque no pudieron resistir mucho tiempo de repente los monstruos hicieron morfos y se fusionan en uno solo y empezaron a destrozar a todos los miembros de este pelotón de élite corrieron como niñas como personas cobardes escaparon del lugar y dejaron a makoto solamente para que él pudiera encargarse de ese monstruo envió a sus dos muchachos de más confianza a morded y a lime estos dijeron de que iban a ser un espectáculo muy llamativo y utilizando la habilidad especial de su clan morded el logro del bosque utilizaría sus poderes mágicos para golpear a este mutante y transformarlo en un árbol gigantesco que se quedaría en la mitad de la ciudad escogieron este método principalmente porque si lo mataban con poder físico el monstruo de ese tamaño de repente explotaría y enviaría partes lechosas y olorosas por toda la ciudad causaría una escena que a nadie le gustaría y la limpieza sería terrible lo peor de todo es que también podrían culparlo por esos daños inesperados así que mejor hacerle la condena del árbol y convertirlo en un punto de interés en toda la ciudad era lo más conveniente efectivo dicho y hecho morded le dio un golpe en todo el núcleo que causó que todo el monstruo se convirtiera en un objeto de la naturaleza finalmente había cumplido toda la misión que el estado que la academia le había entregado a kuznoha y él dijo muy bien ahora que por fin estoy terminando me encantaría ir a casa y dormir y eso hizo terminó la misión temprano a eso de las 11 de la noche se teletransportó a su ciudad y durmió hasta la noche después se levantó para ser recibido por un banquete por parte de todos sus siervos celebrando el fin de esta batalla la conquista de un calabozo y rememorando todos los méritos que tuvieron en el campo de batalla el dato que más le sorprendió a makoto es que solamente hubo dos lastimados en esta conquista tanto del fuerte como de el país entero felicitó a todas las personas que habían trabajado y quien tenían mayor mérito era mío primero ella había logrado ganar la competencia con shiki al eliminar el mayor número de mutantes mientras estaba en la ciudad segundo fue ella quien destruyó a uno de los comandantes del rey demonio que estaba resguardando esta ciudad de caleón y curiosamente ese monstruo esa quimera dracónica quien estaba jugando un juego de trata de reflejar mi bala negra hasta que finalmente cometas un error se convirtió más o menos en el esclavo de mío aparentemente gastó todo su poder mágico toda su concentración abandonó el cuerpo de quimera que tenía y se convirtió en un pequeñísimo dragón de bolsillo que mío estaba teniendo en su hombro como si fuera una mascota makoto le preguntó oye qué es eso que tienes ahí y esta responde a esto es algún tipo de comandante de demonios o algo así makoto y lo entendió mío no mató a su oponente parece ser que lo había esclavizado con algún tipo de ritual o magia negra no conocía muy bien los detalles aceptó la situación tal cual como era entonces empezó el banquete aparentemente tomó había estado desarrollando una bebida alcohólica similar al sake y hoy era el episodio de estreno entonces sacó los barriles que tenía en fermentación y lo repartió ante todos los miembros que estaban participando en esta comilona los dragones empezaban a llenar su comida con las platillos perdón empezaban a llenar sus platos con la comida que mío estaba sirviendo algo muy japonés estaba rompiendo sus expectativas makoto era el que más lo disfrutó le daban un poquito de cada uno de los platos que ya había preparado para esto y él reconocía un sabor tan familiar tan delicioso que le rememoraba a su hogar le agradeció a mí o por todo el esfuerzo mientras tomó y repartía el sake que había estado desarrollando los enanos lo bebían como si fuera agua los humanos lo disfrutaban con comida para tratar de apreciar el sabor y las razas semi-humanas pues aprovechando su fuerte constitución tragaban y tomaban como si no hubiera un mañana eventualmente los representantes de cada una de la raza se acercaron a makoto para decirle a hermano hemos cumplido con tu deber con nuestro deber al vivir acá y agradecemos que nos ofrezcan estas oportunidades para demostrar nuestro valor makoto sonríe y les dice no hay porque yo soy el que le agradece a ustedes por disponer los esfuerzos por pedirle a sus propios ciudadanos que arriesguen sus vidas por mis meros caprichos yo soy el que debería estar gachando la cabeza por ustedes por haber luchado en mi nombre en fin en medio de esas alegorías celebridades mío se acerca a makoto y le dice que si tenía tiempo le gustaría hablar con él quería comentarle acerca de la apuesta que habían hecho hace mucho tiempo y la recompensa que había obtenido por todos los méritos que estaban en su poder makoto entendió perfectamente las intenciones de ella le dijo que una vez terminara el banquete se irían a un sitio apartado para que ella pudiera pedir cualquier deseo que estuviera en la disposición de cumplir mío se alegró bastante dijo que ya era un compromiso y se fue corriendo a la cocina para seguir alimentando a esta manada de dragones entonces entre grisas alegorías y cantos finalmente llegó el momento predestinado mío es citada a una habitación en donde shiki tomoe y kuzunoja la estaban esperando cuando ella llega estaba un poco nerviosa se acerca a su señor y tiene una conversación banal trivial hasta que finalmente llega la respuesta que todos estábamos esperando mío le dice a makoto que quería probar finalmente hacer algo con él no recordaba muy bien el nombre de cómo funcionaba pero creo que era kamasutra ese nombre activó un sexto pensamiento en la mente de makoto el kamasutra es la asociación del libro de las poses sexuales en pocas palabras mío le estaba pidiendo hacer el delicioso y makoto tenía que entender que ya era una petición por parte de una mujer que en varias oportunidades anhelaba ser suyo entonces él lo pudo comprender si se hacía el estúpido si rechazaba su sentimiento seguramente la lastimaría entonces tenía que ser un hombre tendría que abandonar su sentido de princeso y le dijo está bien mío vamos a hacerlo cuando quieres que lo hagamos y ella dice ya en lo posible inmediatamente y si pudiéramos prolongarlo lo máximo posible sería excelente makoto se puso un poco nervioso pero nuevamente realzó su determinación dijo que no estaría mal esta sensación después de todo mío era completamente su tipo y sabía de que ella lo amaba a él y él creía que con un poco de esfuerzo podría corresponder tanto esos sentimientos de familia como de mujer así que preparándose mentalmente se levanta y con un tono severo le pide a sus dos colegas que abandonen la habitación pero de repente mío no entiende por qué el de esa orden y le dijo que lo que ella realmente estaba buscando era que le enseñara a cómo lavar y refinar el arroz quien curiosamente en el kanji japonés es kamsuta santa mierda de confusión de comunicación cuando makoto entendió lo que realmente quería mío se puso rojísimo de la vergüenza él dijo por dios esta chica no quería el delicioso lo que quería es que le enseñara un plato de cocina tiene huevo entonces makoto dijo huy madre yo con estas ganas yo la mentalización que me acabo de hacer para que después me corten en la mejor parte se agarró la frente empezó a sudar se puso tan rojo de vergüenza que cada uno de los miembros que estaba presenciando esa escena no fue capaz de aguantarlo más y empezó a cagarse de risa porque quien más perjudicada fue en esta situación fue mío porque su señor ya estaba dispuesto a ofrecerle lo que ella tanto había esperado tanto había buscado una noche de pasión tremenda y el makoto ya estaba dispuesto a hacerlo pero ella por la mera confusión de no haber armado su determinación y pedirle lo que realmente quería terminó pidiendo una receta y evadiendo la mejor oportunidad de sus vidas al final makoto simplemente aceptó la realidad en el fondo pensaba que mío realmente ya no quería acostarse con él que simplemente lo miraba como un señor decepcionado un poco por esta realidad lloró un ratico y le dijo está bien voy a enseñarte a cocinar arroz por primera vez un hombre no iba a ser princeso pero el guión lo obligó a tomar la ruta del virgen y bueno señores esa sería la continuación de la historia si te gustó el vídeo del like me cosa comparte trataré de sacar la siguiente el día de mañana por la noche así que pues estate atento mi amigo no nos perdamos mucho tiempo y nos veremos mañana adiós